La buena, la mala, la buena Bueno, tenemos dos noticias, una mala y una buena La mala o la buena La buena, la mala, yo que sé, la mala o la buena La buena, la buena Bueno, la buena es que se llama la vida es dulce La buena, la buena, la buena La cena perdida, los zapatos muevos Para que no me, para que no me, si no me pongo No sé, en el Mercio del clonso Volver a vivir, siempre las vas a tomar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!